Esta circunstancia, estos mineros ilegales, en la noche atacaron la vivienda de los suegros del congresista Eduardo Salbuana, quien en la mañana había advertido de esta situación en la mañana en el Congreso. El ataque fue conducido por vándalos que se presume estarían vinculados precisamente a esta ilegal actividad en Puerto Maldonado. Vamos a escuchar qué cosa dijo Eduardo Salbuana esta mañana. Bajando en camiones de un sector denominado La Pampa y se prevé un enfrentamiento hoy en Puerto Maldonado, presidente. Así que invoco a esos ciudadanos, invoco a sus dirigentes, invoco a las autoridades con quienes me he comunicado el día de hoy y se los he advertido hace tres, cuatro días, que tomen las medidas que correspondan, presidente, para no estar lamentando situaciones dramáticas y difíciles que se repitan en el país. Precisamente lo tenemos en vivo el congresista Salbuana de APP, quien advirtió de esta circunstancia. Queremos primero conocer cuál es el estado y la condición de sus suegros y la vivienda que ha sido atacada. Congresista Salbuana. Mónica, buenas noches. En este suceso lamentable que se produjo el día de hoy en horas de la noche, no hemos tenido, gracias a Dios, consecuencias en la integridad física de mis familiares, pero sí afectación en los bienes, ¿no? Rotura de vidrios, destrucción de muebles, documentos, mamparas, puertas, ¿no? Y bueno, la policía llegó y estas personas huyeron por las calles aledañas. Eso es lo que sucedió y obviamente hay una conmoción psicológica en mis familiares, porque era un grupo más o menos de 40, 50 personas que gritaban, ¿no?, adjetivaban y evidentemente generaron pánico en mis familiares que se refugiaron en unas habitaciones al fondo de la casa, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada en su integridad física. ¿Tenemos la certeza de que está vinculado a esta actividad ilícita a estos representantes y mineros ilegales que tuvieron bloqueado el puente de Bilingus? Bueno, se presume, ¿no? Se presume porque como yo señalé en horas de la mañana en el Pleno del Congreso, el día de ayer hubo una marcha por la paz convocada por la ciudadanía y en la cual participó un importante número de ciudadanos que tienen derecho a expresar su punto de vista. Y el otro sector que respalda la huelga indefinida, parte de la ciudad que respalda, que son los menos, pero tienen el respaldo de la zona de La Pampa y vinieron en horas de la mañana en camiones, en trailers e hicieron sus marchas por la ciudad, pero no eran marchas pacíficas, marchas de alguna manera violentas, ¿no? Agresión a los ciudadanos, a los que pasaban con sus vehículos, volvieron a tomar el puente Bilingus, además del bloqueo de la carretera interoceánica que está bloqueado y tenemos a todo, madre de Dios, desabastecidos desde hace ocho días. Hay como 200, 300 camiones... O sea, es el puente principal de comercio y producto, ¿no? Estamos hablando del puente principal. Bueno, el comercio... Claro, el puente Bilingus es el puente que cruza el río, madre de Dios, y que conduce a la zona del Brasil, a la provincia del Tahuamano, ¿no? Pero toda la interoceánica, Mónica, está bloqueada en cerca de cinco puntos y la ciudad está totalmente desabastecida, no hay combustible, la actividad económica está paralizada. Y por ello es que los ciudadanos salieron, salieron con la voluntad de decir, oye, queremos trabajar, queremos paz, ya han marchado durante una semana, ahora déjenos realizar nuestras actividades habituales. Y eso al parecer, como yo el día de ayer salí en los medios de comunicación aquí en Lima expresando mi respaldo a este grupo de ciudadanos, porque creo que la paz es el elemento básico para salir adelante. Supongo que por ello han pretendido establecer una represalia. Y además de ello, quiero advertir y quiero exhortarle a los dirigentes de este comité de lucha que no permitan lo que están amenazando. Además, atacar las viviendas de las demás autoridades de Puerto Malonado y además de ello, atacar algunas instalaciones de los líderes o de los personajes representativos que ayer han estado en la marcha por la paz. Esto va a generar un caos, una situación de anarquía y yo creo que no corresponde hacer eso. La violencia nos va a traer más violencia, más dolor y creo que eso no debe repetirse en el departamento de Madre de Dios. Una última pregunta respecto a la renuncia del ministro de Trabajo y la situación que se está viviendo hoy en el Ejecutivo. ¿Cómo ve esa posibilidad? Hay quienes dicen que no hay otra salida más que la renuncia de Dina Boluarte. ¿Qué piensa usted? Bueno, es un escenario complejo, Mónica, ¿no? Un escenario difícil. En el país se ha difundido información que realmente no corresponde. Se acusa, por ejemplo, al Congreso de haber dado un golpe de Estado y de haber nosotros designado a la señora Boluarte como que fuere una maniobra o parte del Congreso de la República. Y no se les dice que la señora Boluarte formó parte del equipo de la plancha presidencial del señor Castillo y que ante el defecto de él, por lo que ya todos conocemos, asumió como vicepresidenta de la República. Por consiguiente, es totalmente válido y legal lo que haya asumido tan importante cargo y lo que el Congreso ha hecho es simplemente cumplir con su responsabilidad. Ahora se pide también cierre del Congreso y ya todos sabemos que sin Congreso no hay democracia. O sea, no hay un gobierno que funcione sin Congreso. Si no hay Congreso, evidentemente es una dictadura, ¿no? Como lo que pretendió establecer el señor Castillo. Bueno, si sale Boluarte, tendría que dar el presidente del Congreso a la presidencia de la República o convocar elecciones. Es lo que señala la Constitución. Pero en todo caso, es una situación... Además de ello, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien. Sí, así es. Bueno, desde aquí nuestra solidaridad por una situación tan grave y en realidad el tema de la Pampa y los mineros ilegales es un asunto pendiente. Ahí corre mucho dinero. Están financiando circunstancias de violencia y bueno, vemos que los pobladores están siendo afectados de manera inequívoca. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. A ti, Mónica. Buenas noches.